El cardenal Ratzinger Por eso ha llegado a Papa, pero él no aspiraba a serlo. Los casos de pederastia en la Iglesia Católica le han puesto en el ojo del huracán. Algunas víctimas le señalan como encubridor mientras estuvo al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Uno de sus colaboradores más cercanos, el cardenal Ratz, le defiende. Dice que la Iglesia aplicó los mecanismos adecuados y cree, como otros miembros del Vaticano, que hay una campaña para desacreditarle. Ha sido una forma, digamos por intereses que no son precisamente de elevación moral, de echar mucho fango a la Iglesia y al Papa y a la imagen de los sacerdotes. Desde otro punto de vista, el teólogo Hans Kuhn, antiguo compañero de Ratzinger y hoy su adversario más crítico, le acusa de impedir la renovación del catolicismo. No es solamente mi propia desilusión, pero la desilusión de millones de católicos que han esperado algunas reformas. Pero él no ha hecho prácticamente ninguna reforma. Prefiere expresarse a través de encíclicas y homilías y la luz de la biblioteca a los focos de un acto multitudinario. Cinco años después de su elección y sin el carisma ni la inmunidad mediática de su predecesor, Benedicto XVI afronta la crisis más grave de la Iglesia católica en los últimos tiempos.